Estoy muy tranquila y de repente abro Facebook y ¡Oh my God! ¡Ya salió el manga! Así es chicos, originalmente se esperaba que saliera hasta el jueves, pero bueno, salió antes, se filtró en coreano, y después en inglés, después en español, pero... Hay que hablar de esto porque... Ok, ok, primero que nada, los spoilers eran ciertos, totalmente ciertos. Boruto tiene un tipo Viagogan porque se puede ver que tiene un ojo, o sea, como que no es normal, se ve como blanco, pero no se le ven las buenas características del Viagogan alrededor de los ojos. Entonces nos da a pensar que es un tipo Viagogan diferente, o a lo mejor es otra cosa porque... ¡Ay! Blanco en maña, o sea, Ikemoto no dibujó esa parte a color, o sea, dibujó las primeras imágenes a color, para que veamos la vestimenta de Boruto, qué color era, cómo es Kawaki, que resultó ser el chico que estaba de espadas, el pelinegro con güerillo ahí, que salió en la portada de promoción, la primera portada de Boruto Nueva Generación. Y pues vemos una Konoha totalmente devastada, el monumento del Hokage ya está totalmente ahí devastado, apenas se ve que es el rostro de Naruto. Y Kawaki sí le dice a Boruto que lo va a mandar justo al lugar donde mandó al séptimo Hokage, o sea, ahí hay una palabra que dice mandar o enterrar, o sea, no sabemos qué pasó con Naruto, si le fue a otra dimensión, si ya lo derrotó, no sabemos qué pasó con Sasuke, no sabemos ni siquiera qué pasó con Sarada. Solamente en las primeras páginas aparece Boruto y Kawaki a punto de luchar, debatiéndose el futuro de la era Shinobi. Y vemos que todavía Boruto tiene la bandana de Sasuke, la que le dio en la película de Boruto Naruto The Movie. La saca de su bolsa y se la pone y empiezan a activar unos sellos raros que tienen en sus cuerpos, o sea, Boruto lo activa en azul y Kawaki lo activa en rojo. Se cree que el de Kawaki es el del árbol sagrado, pero no sabemos qué onda con los de Boruto. Todavía no se sabe bien, pero, o sea, yo creo que fue demasiado, demasiado bueno que Ikemoto pusiera esta imagen desde el principio y después regresarse a como que contar la historia de Boruto desde niño para que veamos qué es lo que pasa para llegar a este punto del principio. O sea, creo que fue la mejor manera de atraernos, la mejor manera de picarnos, porque no sabemos ni siquiera qué está pasando. O sea, el momento de decir, Kawaki decir, ok, Naruto está en un lugar y ahí te voy a mandar, o sea, la mente de nosotros empieza a pensar, lo derrotaron. Y eso nos hace estar a la expectativa, nos hace no querer dejar de leerlo. Realmente se la supo muy canón, no sé si fue idea de Ikemoto o de Kishimoto, porque Kishimoto está supervisando este manga 100%. A los que dicen que manga no es canon, lo es, y lo es tan canon que Kishimoto lo ha dado así a decir. Él está tan interesado en este proyecto como en su nuevo proyecto que va a ser de otro manga, y entonces no podemos andar diciendo que esta historia simplemente no vale. Y ok, después de este infarto súper masivo y ya Boruto y Kawaki a punto de empezar a pelear, se regresa la historia hasta donde Boruto es un shinobi más o menos como de 12 años. Y esta parte es como muy tediosa porque empiezan a contar prácticamente toda la historia de la película de Boruto. O sea, ya saben, desde que Boruto no quería ser papá, de que él se renegaba, de ser Hokage por herencia, de que no le gustaba, de que no pasaba tiempo con él. O sea, todas esas cosas que ya no sabemos, otra vez les vuelven a decir, pero ahora en manga. Y aquí empezamos a ver los diseños, ok, los diseños, ¿qué onda? El de Sasuke creo que ha mejorado porque la última vez que lo vimos fue como, o sea, no, era usted Snape, o sea, Sasuke Snape. No, estaba muy muy chistoso su diseño, la verdad es que no me encantaba. Ahorita creo que lo ha mejorado y a mi parecer, en mi punto de vista, claro, estamos tan acostumbrados al de Kishimoto, pero creo que este arte no está nada mal. Hay que recordar, yo no creo que Kishimoto no sea capaz de hacer el arte igual que Kishimoto. Simplemente lo va a hacer con su estilo, o sea, tiene que marcar que es otro dibujante, tiene que marcar que es otra persona, que no es Kishimoto. Yo creo que por eso lo está haciendo diferente y a mi parecer el diseño de Sasuke, el de Naruto, el de Boruto, incluso el de Sarada, no es tan así como mal. O sea, realmente él llegó pisando fuerte con la pelea entre Kawaki y Boruto y toda con hoja devastada para que nos fijemos en este tipo de detalles como de los diseños. Porque ya he recibido muchos comentarios de que no, que a Hinata le quitaron las boobies, no, que cabeza de hongo de coco, no, que Sakura también está muy mal. Realmente esas son pequeñas cosas, detalles secundarios que no tienen mucha importancia porque lo que importa realmente es la historia. Lo que nos va a traer a este manga es lo que contenga, no el diseño. Acuérdense que no hay que juzgar a un regalo por su apariencia. Es el contenido lo que importa. Y algo que se nos mostró nuevo es que Moegi, de la cual la verdad me encanta su diseño, Moegi creo que es de las que más me ha gustado en cuanto a este nuevo arte de Ikemoto. Ella es la nueva sensei del equipo Inoshika Chou. Y bueno, realmente es toda la historia de Boruto hasta el momento en que él le pide a Sasuke que sea su sensei. Ya saben, Sasuke va a su casa, lo conoce, Boruto se enamora de él, o sea, dice que es súper, súper, súper genial. Se vuelve fanboy de Sasuke, ¿por qué no? Y le pide que sea su sensei porque quiere derrotar a alguien muy importante a cualquier costo. Sí, a Naruto. Ya saben que Boruto en el fondo quiere solamente que Naruto le haga caso, entonces piensa que si se vuelve más fuerte, pues él lo va a voltear a mirar. Y en este momento es cuando Sasuke ve la determinación en sus ojos y bueno, los que ya vimos la película sabemos lo que va a pasar después y los que no, no les digo nada para que el próximo manga sea bastante emocionante. Lo único malo es que será dentro de un mes, así que hay que esperar un poquito. Y bueno chicos, ¿a ustedes qué les pareció este manga? La verdad, a mí yo creo, no quito el dedo del renglón. Ikemoto la hizo en grande con ese comienzo, esas primeras páginas a color que todos nos quedamos con cara de, oh my god, o sea, el mundo está ardiendo. El mundo de Naruto está ardiendo, de verdad. Agarró las manias de Kishimoto, de querer solo ver arder el mundo. Así que de mi parte, yo estoy más que metida en esta historia, logró cautivarme totalmente y voy a esperar con ansias el siguiente número. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les pareció este primer capítulo, si logró cautivarlos o no. Muchas gracias por ver, yo soy Jerizán, los quiero mucho, millones de besos y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!